En mi ley, Proverbios Yud Tet, Pasuk Bet, vamos en hebreo, estamos hablando de Proverbios 19.2 Que el alma esté sin conocimientos no es bueno, y el que se apresura con sus pies peca. Con este Pasuk básicamente podemos sacar dos mini enseñanzas, digamoslo así, dos mini reflexiones. La primera, que el alma esté sin conocimientos no es bueno, es correcto. Todos sabemos que muchas veces estar uno en un grupo y ser, digamos así, ignorante. Ignorante no en el mal sentido de la palabra, es un ignorante en el sentido, muchas veces ignoramos algunos o ciertos temas. ¿Por qué? Porque no nos documentamos, no aprendemos sobre ello. Pero aquí lo que nos está diciendo este Pasuk, que el alma esté sin conocimientos no es bueno. ¿A qué nos está incentivando? A conocer, a aprender, a estudiar. Ok, también debemos recordar, hay algún Pasuk que dice que hay cosas que le son dadas conocer al hombre. O sea, hombres, estamos hablando hombres, mujeres, en sentido general, al ser humano. Hay cosas que le son dadas para que las conozca, para que las estudie, para que aprenda. Pero hay otras cosas que son secretas y le pertenecen solamente al Eterno. Hay cosas que es solamente él quien tiene su conocimiento propio. Nosotros en ellas no podemos entrar. Recordemos que el primer pecado, digámoslo así, del hombre, del ser humano, fue el querer tener ese conocimiento. ¿Ves? Entonces debemos aprender que es bueno y es necesario conocer, aprender, estudiar. Pero hay una área, hay un área de ese conocimiento, entre comillas, en el cual no debemos entrar. ¿Por qué? Porque simplemente le pertenece al Eterno y él dice, hasta esta línea tú puedes entender, conocer, pero hay otra línea, pero hay más allá de esa línea donde no te es llamado entrar. Ahora, la segunda parte dice, y el que se apresura con sus pies peca. Hay un dicho por ahí que dice que del afán no queda sino el cansancio. Bueno, sí, la verdad que el afán, el cansancio puede ser el resultado en la mejor de las posibilidades en cuanto al afán. Muchas veces uno se afana, quiere hacer diferentes cosas y solamente queda el cansancio y no obtuvo nada más de ello. Pero nos está diciendo también que el que se apresura con sus pies peca. Porque muchas veces hay decisiones que se toman bajo la influencia de las emociones. Cuando aquellas emociones están vívidas, están como que a flor de piel. Cuando hay emociones, o mejor dicho, que no se debe decidir cuando uno está bajo la ira. Cuando está enojado, no se debe decidir. Cuando está, no sé, diferentes emociones que hay. Cuando está triste. Cuando está muy alegre. Bueno, definitivamente cuando las emociones están a flor de piel, es necesario no tomar decisiones, ya que ello puede conducir a decisiones erradas. Ahora, el que mucho corre puede equivocarse. Entonces, una de las cosas que debemos aprender, yo creo que tanto para la primera parte del Pazuk, como para la segunda, es una palabra que en hebreo se llama Sablanut. Sablanut significa paciencia. Sablanut significa paciencia. En tu día a día nos enseñas, nos enseñas Sablanut. En diferentes situaciones nos enseñas esta palabra, este músculo de la Sablanut, para ejercitarlo. Guíanos a Bacadosh. Guíanos siempre a tener ese conocimiento sano, a buscar de ese conocimiento que tú nos permites a nosotros. Guíanos, permítenos y ayudanos a recibir, a estudiar, a navegar en tu palabra, en tus cosas, conforme a tú quieres, a lo que tú quieres que sea en nuestras vidas. Y no permitas que queramos descifrar cosas más allá de lo que está en nuestro entendimiento o más allá de lo que está escrito en tu palabra. Tú permitiste que quedara escrito lo que conocemos. Lo que no quedó escrito, por algo no permitiste que quedara escrito. Así que debemos detener la Sablanut para no querer ir más allá de lo que tú nos has dejado. Así mismo, Abacadosh, ayúdanos a que con nuestros pies, tanto físicamente como en el área emocional, no corramos para que no seamos inducidos a pecar, a errar, a equivocarnos con nuestras decisiones o con nuestras acciones. Gracias, Abacadosh. Meshem Yeshua, Amashiach. Amén.